Ya, ni dicen ni cuánto se acongan en el país, no puede porque igual es un... todo es una cara que a la calle debe de estar. Que pesa, doctora. No va a pedir mucho que le diga, no va a pedir a mi especial, que es lo que le da... Va a tocar. Va a tocar. ¿Qué opción le estaba pensando en Cuba? No, en Cuba no, en Argentina, porque en Argentina no me gusta mucho comer, pero la secretaria la gente no quiere. ¿En Cuba por qué no? Porque realmente no es tan barato como la gente piensa, no es barato también. La medicina es muy mala, es muy buena, pero ellos manejan un poco.